Una noche de mi vida Tengo mi camino y no te puedo olvidar Yo sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo el destino O la cruel fatalidad ¡Ay chiquita! Una noche de mi vida Tengo mi camino y no te puedo olvidar No sé si fue el destino el que quiso vernos juntos O fue la casualidad Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma Y te adoro hasta la muerte Y si tú me abandonaras Culparía yo el destino O la cruel fatalidad Música Música Música